Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¿Sabes qué? ¿Cuánto te extraño? ¡Huepa! Hoy no más tampoco Hoy no más tampoco Hoy no más tampoco ¡Huepa! Y ahora Desde el fondo de mi corazón Tiene Los caminos del amor ¡Vaya! El poder de la cumbia Eso ¿Cuál? Eso ¿Cuál? Eso, eso, eso Yo sé que el tiempo que te fuiste También sufriste como yo Y sé que no puedes negarlo Que aún me amas como ayer Mujer Ahora que volviste Tal vez Podemos vivir Aquel romance Que tuvimos Que no Podemos olvidar ¿Por qué no olvidas el pasado? Tal vez sería mucho mejor Así 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 No nos hayamos daño Y tú Me veis con tu amor No crees que yo te sigo amando Que no te puedo olvidar Que así No llevan tus cariñas Tus labios lavados en mi piel Grupo ¿Cuál? ¡Venga su sabor! Mira Entrégame tu vida Y cura las heridas Que me dejo tu amor Juntos Cambiemos el destino Sigamos el camino El verdadero amor Ay corazón De veras no sabes Cuanto te extraño Ay carajo Ay carajo Mira Entrégame tu vida Y cura las heridas Y cura las heridas Que me dejo tu amor Juntos Cambiemos el destino Sigamos el camino El verdadero amor El verdadero amor Y아 La reina Y la reina Mira, entrégame tu vida y cura las heridas que me dejó tu amor Juntos cambiemos el destino, sigamos el camino del verdadero amor Mira, entrégame tu vida y cura las heridas que me dejó tu amor Juntos cambiemos el destino, sigamos el camino del verdadero amor Gracias por ver el video